Aquel día estaba decidido a comprar mi primer auto nuevo. Entonces llegó mi hijo y me habló de su sueño. Estudiar ingeniería en una institución privada. No lo dudé mucho y le dije, claro que sí, mi hijo. Aquí está tu padre para apoyarte. Si su madre viviera, qué feliz se hubiera sentido de verlo llegar a la universidad. Tuve que trabajar más duro. No había dinero que alcanzara. Ropa, colegiaturas, libros, computadora. Era un esfuerzo muy grande, pero no me importaba. Después de algún tiempo, noté que mi hijo estaba cambiando. Comenzó a actuar extraño. Como si se avergonzara de su padre. Con sus amigos era un muchacho sonriente y alegre. Pero en casa siempre estaba callado y molesto. Yo me sentía tan solo. ¿Cómo me hacía falta mi carne? Era como si él se hubiera llenado de soberbia. Como si al darle todo lo hubiera perdido. El día de su graduación llegó. Me sentía muy orgulloso de mi muchacho. Pero algo me calaba en el alma. Cuando escuché su nombre, aplaudí con todas mis fuerzas. Ese es mi hijo. De pronto, para sorpresa de todos, él se detuvo. Se hizo un silencio que me paralizó el corazón. No sé qué fue lo que sucedió. Pero mi hijo volteó a verme y frente a todo el público gritó. Eso es tuyo, papá. No lo hubiera logrado sin ti. En ese momento, todo el trabajo valió la pena. Humildad es reconocer que lo que tenemos, hemos logrado y somos, se debe en gran medida a lo que otros han sembrado en nosotros. ¡Gracia!